Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Dime, ¿dónde están esos amigos? Con el paso del tiempo son conocidos Cuando han perdido el ciego y el amarillo Se vuelve claro, se le va el brillo Lo que antes era amigo, ahora es enemigo No me jodas, no lo pillo ¿Dónde está la lealtad? Jurar a la amistad hasta la eternidad ¿O es que paso de moda y no responde a tu moral? Si me querías por mi quelio ¿Por qué era un chulo? Te has equivocado, eso es inmaduro No vales ni un duro Los que vais de chungos ¿Te crees guay por pelear, por pegar, por insultar? La sociedad te tiene un puesto Debajo del puente con lo que lleves puesto No me fío ya de esto, amigos supuestos Léete el prospecto, detrás del texto Hay un mensaje, para que busque apoyar Con la excusa del masaje Tírate al abordaje, que te queda grande el traje ¡Joder! Yo traje odio y amor pa' todos los parajes Si te jode alguien, mátalo Ya está, porque del río no va a reflotar Si te jode alguien, mátalo Ya está, porque del río no va a reflotar Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Tú, mátalo, chía, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Antes de que haga algo, mátalo Tú, mátalo, chía, mátalo Gracias por ver el video.